Jajaja Illo, Illo, ¿tú te quieres creer que pa' una vez, pa' una vez que me propongo ser medianamente constante coge un Mendes de mi zona que se cabree con Vodafone y, bueno, pues a chupar la internet durante dos semanas? Eh, sí, sí, verás, Luis, a ti lo que te pasa es que te gusta mucho tocarte la flauta y las campanas varias veces al día. Bueno, Illo, lo que sea, ya estoy aquí y hoy os traigo un videíto que puede ser medianamente interesante, pero antes de nada quería preguntaros una cosilla. ¿Queréis que haga un directo de Ratchet y Clank 1 completo? Lo digo porque dentro de poco voy a hacer un análisis de este y aunque, yo que sé, me lo habré pasado unas 80 veces, más o menos el número de kilómetros que me mide el nabo, pues lo quería tener fresco, de todas maneras. Decídmelo en los comentarios y si os gusta la idea, esta misma semana lo hacemos del tirón. Y bueno, cojones, na, dentro vídeo. ¿Qué pasa, canallitas? Hoy estamos aquí para hablar… jeje, de quién va a hacer, de quién va a hacer… Podermenda este otra vez, aunque más concretamente de su nuevo juego, y es que realmente todos estamos muy hypeados con este. Pero creo que hay que tener cuidado con estas emociones porque luego llegan… ¿Cómo decirlo? Defecaciones un poco, gorda. Crash 4, por ejemplo, sale dentro de nada, sí, pero se ha enseñado tanto que ya se sabe muy bien cómo va a ser el juego, y bueno, sí, entiendo que Insomnia quiera guardar un poco el misticismo para sorprender a los fans, pero es que hasta ahora solo tenemos un gameplay que parece más bien del tutorial. No me malentendáis, yo soy el primero que quiere que este juego sea increíble y por eso deseo con todo mi alma que la mayoría de conceptos de esta lista, completamente personal, se cumplan. Y el primero de estos deseos es la exploración. Ratchet y Clank nació con una idea de entrar a lo desconocido y conocer nuevos lugares, y esto se veía muy reforzado con la idea de los múltiples caminos, principales, secundarios y ocultos, que o bien expandían la historia o bien te recompensaban con algo que te sería de utilidad más adelante en el juego. Si bien estos caminos son mayormente lineales para así tener más controlado el diseño de nivel, el hecho de que hubiera varios en cada planeta y de que estuviesen distribuidos de forma medianamente orgánica y creíble, sumado a que cada uno de estos presentaban retos diferentes de todo tipo, solo fomentaban las ganas de explorar, ganas que incrementaban con las ubicaciones muy imaginativas de los gitones de oro o de titanio en su segunda entrega. Y sí, sé que los gitones de oro han estado presentes en toda la saga, pero la exploración decayó muchísimo del segundo juego en adelante, ya que el número de caminos y, por tanto, localizaciones que podían haber en cada planeta fueron disminuyendo casi de forma radical a partir de Ratchet y Clank 3. Aunque debo darle un punto atrapados en el tiempo por dejarte llevar la nave a tu antojo por el espacio y poder acceder a lunas espaciales o misiones secundarias que, a pesar de pecar de algo repetitiva, ya es un gran avance frente a una simple pantalla de carga mientras viajamos de planeta en planeta. Si fusionásemos ambas cosas, la exploración en nave y fuera de la misma, creo que tendríamos ya un gran motivo de peso para ilusionarnos aún más con este juego, y tengo esperanza de que esta casilla pueda rellenarse. De hecho, no lo veo muy descabellado, ya que el último juego de la saga es el reboot del primer título. Y al tener el diseño de este, está cargado de múltiples caminos, así que igual han recordado lo importante y característico que era este apartado antaño en la saga. También que añadan los puntos de habilidad que, por algún motivo, quitaron en el reboot de PS4 y que lo único que hacían era fomentar aún más este punto. Por cierto, ¿os acordáis de lo que nos encontrábamos en esos caminos además de herramientas y artilugios? Personajes secundarios. En los últimos juegos de la saga también hay muy buenos personajes secundarios pero distribuidos de diferentes formas, ya que suelen ser menos pero más importantes y con más apariciones dentro de la historia, y ojo, esto me gusta ya que aumenta el número de giros que puede tener la trama en cada planeta, pero falta algo. En los dos primeros títulos casi cada planeta tenía personajes secundarios y todos ultra carismáticos que con poquísimas líneas de diálogo ya se quedaban marcados en tu cabeza y le daban una seña de identidad a cada zona en la que pasabas. Tanto es así que, de hecho, muchos de estos secundarios pasaron a ser personajes muy importantes en el tercer juego. Mi punto aquí es que me encantaría que coexistiesen estos dos tipos de secundarios en Rift Apart, unos para dar esa sensación de aventura al jugador y hacerle sentir que conoce a gente nueva en cada lado que visita del universo y otros para que la trama avance de manera más interesante e inesperada. Pero a todo esto os preguntaréis que ¿cómo pueden ser tan carismáticos personajes que muchos de ellos ni siquiera llegan al minuto en pantalla? Pues la respuesta está en el humor. Humor que es aplicado a su diseño, sus frases y en general a todo lo que envuelve al personaje en cuestión, creando arquetipos a forma de parodia como por ejemplo Al, que es el típico gordo informático que es súper friki, o distorsiones de ese arquetipo que impresionan aún más porque destruyen el concepto que tenemos del mismo. Helga, el motorista, el matemático, todos tienen una personalidad que para nada encajan con su cuerpo y es ahí donde está la gracia. Todo está bailado de manera muy fina con un humor negro y ácido que trágicamente se ha ido perdiendo en la saga. Esto es algo que ya comentaré de forma más relevante en otro vídeo, pero de manera resumida diré que el humor que maneja la saga en las entregas de PS2 es maestro. Y de hecho no sólo estaba representado en diálogos sino que además también en su mundo, como por ejemplo cuando le crecen muchísimo las tetas a la presentadora de carreras de hoverboard al hacerle el baile de apareamiento este en su cara o cuando los periódicos del primer juego tocan temas sexuales de manera ultra descarada pero camufladas para un niño. ¡Qué cabroncete los desarrolladores! El siguiente punto es vital y es que esta saga destaca mucho por ello, las armas y los artilugios. Sinceramente no debería de haber un problema en este apartado ya que normalmente le suelen meter mucha imaginación, pero sí que creo que en la saga Future los artilugios perdieron algo de fuelle. También es que poco a poco la saga ha ido siendo menos plataformera y por tanto ha ido minimizando el uso de estos aparatos o gimmicks secundarios y con gimmicks también puedo incluir algunas jugabilidades que se han ido olvidando como las carreras o clan gigante. Aún así no me puedo quejar demasiado en este punto porque todos los juegos han tenido algún artilugio característico como las botas de atrapados en el tiempo con su gran verticalidad o la mejora de las botas magnéticas y los láseres que creaban caminos entre paredes en Nexus. Pero de todas formas que le den al coco. Y en cuanto a las armas, prácticamente todos los juegos tienen armas muy únicas y divertidas, pero ya les ha dado más de una vez por reciclar y ojo, no está mal que te vendan armas antiguas en un punto de venta secundario que lo único que haga sea añadir contenido y que no opaque a esas armas principales. Pero de nuevo en PS3 se pasaron esto por el forro los cojones y es que alguna que otra vez hemos visto armas antiguas que sustituían lo que podría ser un modelo nuevo. Aún así donde destaca más esto es en el reboot de PS4 donde el 80% de las armas son antiguas y lo podría haber entendido si las armas proviniesen del juego al que hacían honor, que era el primero, pero es que ni eso. Cogieron los modelos más recientes y por tanto los que menos retoques necesitaban, tanto en disparos como en el propio modelo en sí y... ¡Hala! Todas para adentro. De todas formas, las armas que han presentado hasta ahora me gustan, la pistola es a ráfagas y cuanto más disparen más aumenta su cadencia, pero más se abre la mira dificultándola apuntado y haciendo un perfecto equilibrio entre potencia y cuidado. Las torretas son muy imaginativas, visualmente que los enemigos se envuelvan en las raíces de plantas mola bastante. Y podremos jugar con ese estuneo diferenciándose de las típicas torretas de otros juegos. La escopeta tiene mucha potencia y además esta potencia se ve incrementada por los dos disparos que realiza, pero también incita a que por este gasto de munición busquemos el lugar y momento adecuado para disparar. Y bueno, las bombas pues son bombas, ¿qué quieres que te diga, hermano? Si a todo esto le añades el raritanio típico o algo como las modificaciones constructo y personalización como la de Atrapados en el Tiempo, quedaría niquelado. Y por último, por favor, una historia interesante y que aporte algo a su universo. La gente está muy hypeada con la historia de este juego porque va a continuar a Nexus, pero a pesar del tono oscuro que maneja este último no me parece que tenga una gran historia ni muchísimo menos. De hecho, desde mi punto de vista llevamos sin ver una gran historia en esta saga desde el 2009 y la última que nos han traído en el reboot es demasiado infantil y plana. Historias como las del 1, Gladiator, Armados hasta los dientes o Atrapados en el Tiempo es lo que busco, todas interesantes y con desarrollo de personajes, momentos memorables y aportación al universo general de la trama. Sé que todos queremos que este apartado en concreto nos deje con el culo torcido, pero ahora hablando en serio hay que ir con mucho cuidado. Sé que esta mujer, por todo lo que implica, nos tiene en vilo, pero ya han habido trailers impresionantes en juegos decepcionantes, no sería ni la primera ni la última vez. El hype no es que sea malo, pero puede ser un arma de doble filo si te esperas tantísimo de un producto del que prácticamente no sabemos nada. Así que ya sabéis, chavales, guardia alta que puede pasar de todo. Y nada, canallitas, hasta aquí llegaría el vídeo. Si os ha gustado o os gusta Ratchet y Clans, suscribiros que voy a seguir subiendo contenido de esta saga. Dejadme también vuestra lista de deseos en los comentarios y no os olvidéis de decirme si queréis que haga el directillo de Ratchet 1. Y eso, hermano, que adiós.